¡Hola! ¡Pues es que me dijo que entrara! ¡Si quieres me salgo! ¡No, no, no! ¡Es broma! ¿Seguros? ¡No, no! ¡Está tranqui! ¡Todo tranqui! ¡Todo tranqui! ¡Todo tranqui! ¡Todo tranqui! ¡Todo tranqui! ¡Ay no! ¡Ya me sentí mal! ¡No, no, no! ¿Cómo crees? ¡Dale, prende cámara! ¡Uy! ¿Que me dan idea? ¡Ya! ¡No, si quieres me voy! ¡No! ¡No! ¡Claro que no! ¡No queremos que nadie se vaya! Estamos hablando acá sobre los futuros proyectos, ¿no? ¡Sí! ¡Y los traumas como streamers! ¡Exacto! ¡A ver, Kami! ¿Tú qué has... ¿Tú? ¿Qué ha sido lo más difícil que te ha pasado como streamer? ¿O el pensamiento más difícil que has tenido como streamer? ¡No quiero hablar de eso! ¡Uy! ¡Ya! ¡Tú, tú, tú! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡A ver! ¡Otro! ¡Es que me están diciendo acá que no haga mal tercio, que mejor me vaya! ¡No! ¡Cami! 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 ¡Tranquila, Cami! Todo está... ¡Híjole! 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 ¿A qué te refieres con proyectos? Por ejemplo, yo pienso hacer un torneo de Skid Games. Ok. Mmm... Y invitar a 100 streamers de todo el mundo y el ganador que se guía un cierto premio. Pero va a ser por Minecraft, claro. Ok. Está ahí, déjame un segundo. ¿Tú, tú, qué proyecto tienes? Yo... Yo quería... Yo... Yo quiero hacer algo también con Fall Guys o con Minecraft. ¿Cómo? De hecho, yo quería como organizar... Ajá, yo quería como organizar en Minecraft un torneo de... de pixel art. O sea, un torneo de construcciones de pixel art. O sea, agarrar streamers así, poner como un mundo así como en plano o algo así con... O sea, que fuera como un mundo mío y donde hubiera un lugar donde ahí los participantes tuvieran como tiempo para hacer como cosas. Construir cosas, lo que ellos quisieran y que hubiera como jueces para ir calificando. Eso es muy bueno. Y no sé. Ajá, y que a lo mejor... En Minecraft. Ajá, sí, sí. Ah, vale. Y que a lo mejor el ganador streamer ganará, no sé, 5000 beats. Sí. Por ahí así. Está bien, está bien. Me gusta, me gusta tu idea. Oye, adivina. Adivina. Me acaban de dar 5000 beats. ¿En serio? Sí. Espera, me esperan un momento. Sí, sí, date, date, sí. Gente, muchísimas gracias. Ey, nice, qué bueno. Amigo, me acaban de dar 5000 beats. Chúpame la pija, amigo. Esto es para ustedes, amigo. ¿Y cómo ha estado el stream, darling? Los amo como mierda, amigos. Aquí está, aquí está. ¡Bien! Estábamos jugando el juego ese de Backroom, todos cagados de miedo. Quisiera bailar, pero... ¿Bailar? Ya sé lo que voy a hacer. Sí, está chido. Nada más que está medio... Está medio confuso porque tienes que ir como por... Por... Eso es para ti, Mateo. Eso es para ti, amigo. Y como que te pierdes. Te amo mucho. Y encuentras pistas y luego tienes que regresar para ponerle las pistas. Y otras pistas te llevan a otras pistas y así. Te amo mucho, crack. Te amo mucho, pendejón. El Devour. El Devour también lo tengo. Es el de las cabras, ¿no? Es un hacker, ya lo mandaron del Zane. ¿Cuál? ¿En serio? El Devour es el de... Mateo, eres hacker, huevo. Hay un capítulo que son unas cabras, ¿no? Ah, sí. Eso lo vamos a ver porque hay... Sí. Yo me quedé en el de... Me estás contando dinero, huevo. Es que son varios. Son varios. Hay una persona que me da una... Yo el que no he pasado es el señor ese que está en la iglesia. No creo, ¿no? Que tienes que encontrar este... Unos libros, creo. Espera un toque. ¿Qué? No lo sé. 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 Sí, sí. Ahora yo. Ahora me toca. Ya está. Dice que el de ahí puede ser un estafador. ¿Puedes creerlo? Ah, es que... Bueno, yo recién leí un tweet donde un chao le habían donado 200.000 bits. Pero... ¿Qué? Pero eran cuentas... ¿Cómo se llama? Eran cuentas recién creadas. Sí, sí. Creo que... ¿Entonces no es de verdad? No, o sea, puede que sí. Yo también... Es que no te... No puedo decir porque yo también he tenido gente que viene a donarme acá y... Y la cuenta literal es recién creada. Entonces es fake lo que me está donando Mateo. Eh, este... Adivina Camila cuánto me han donado. Le gusta ignorarme, ¿no? Le gusta ignorarme, ¿no? Un poco de... Te voy acostumbrado, te voy acostumbrado a que me ignore. Es Mateo. Oh, gracias, Mateo. ¿En serio? Ya, esperen. Luego te felicito por todo eso, Mateo. En serio, Mateo. Toda tu pelea. ¿No me escuchan? Sí, te escucho, te escucho. Ah, entonces ¿por qué me dices que te ignoro? Te estoy bromeando. Te estoy bromeando. Te estoy bromeando. Ay, qué tonto eres. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa señorita? ¿A dónde estás agresiva tú? Pues es que... Porque me dices que te ignoro si no te ignoro. Te estoy bromeando. O sea, sabía que estabas hablando porque no tenías el micrófono. Pero solo es una bromita. Adivina cuánto me han donado. ¿Cuánto? 500.000 bits. ¿Es fake, sí o no? Eh... ¿Tú qué opinas? No sé. No sé. Pues depende de la cuenta. Si la cuenta ha sido creada hace poco, probablemente sí. La cuenta significa Carlitos Jr. O sea, tienes que tener... O sea, pero ¿hace cuánto fue creada? Hace tres horas, dice. Creo que es fake, ¿no? Que te regalen subs a ver si es fake. A ver. Los bits sí se pueden, no sé. No sé. Camila. Eu. ¿Hoy entraste a rolear? Un poquito. ¿Y qué estaban haciendo ahí? Eh... Yo puse... Bueno, me acerqué a la casa porque estaba sin cercar. ¿Viste cómo estaba mi casa? ¿Fuiste a cuidarla? No. ¿Por qué voy a ir a cuidar tu casa? No sé, porque pronto voy a tener mi pollería y tiene que estar bien mejorada. Ah, verdad. Que yo soy tu... Tu socia de pollos. Por eso, no. Somos socios, pues. Somos socios. Ah, sí es cierto. Ni siquiera te has pasado un ratito. O sea, al menos a buscar el pollo para hacer el pollo a la brasa. No. Eso es injusto, eh. Si somos socios, tenemos que trabajar mutuamente. Híjole. Se me olvidó. Bueno. Disculpe usted. Está bien. Te perdono, te perdono. Dios dijo perdonar. El Cami. Yo sigo perdonar. El Cami. Diga, diga. Voy a hacer mi torneo. ¿Cuándo? No, creo que ya no. Voy a pensar en otra idea, gente. Por eso vas a... No, después ya creo que es una idea pasada. Tú sabes que yo soy muy... ¿Qué es eso? Yo soy muy indeciso. No, es otro, otro. Ah. Yo quiero hacer otro de Fall Guys. Ya he hecho varios de Fall Guys. Con premios también. Quiero hacer otro. Bueno. Tú no te eres, Darlene. Yo en la Ciudad de México. Yo vivo en la Ciudad de México. Uy. 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 ¿Sí? Nada. Bueno, no. ¿Estás en el centro? ¿De qué parte? ¿Por el centro? O sea... Eh... Después te digo, ¿te parece? Ok, en fin. O sea, ve mi ventana. Yo creo que más o menos... Mateo. Muchísimas gracias, bebé. No vayas a decir en voz alta, señora, por favor. Te amo mucho, amigo. Son las caras. Pero en serio, si es verdad... ¿Qué? Gracias, amigos. Son las caras. Veo muchos autos. Acá no hay autos. Jejeje. ¡Hay iluminación! Eh... No, normal. No lo sé. Después te digo. Mateo, no me asustes. Te puedo dar una idea, pero no sé. Me estás dando como 6200. Ahorita te agradezco, ¿ya? Después te invito. Pero, ¿por qué no aparece arriba en regalos eso? No sé. ¿Y tú vives sola? ¿O vives con alguien? Sí. Vivo con mis perros. Ay, qué padre. Los amigos, ya te agradezco. ¿Tú? 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 Yo vivo con mi mamá y mis hermanos. Ok. Sí, yo vivo con mi mamá y mis hermanitos. Estoy jugantando para mi depa. Eh, dale. Lo vas a lograr pronto, vas a ver. Ya sí. ¿Me vas a invitar a la inauguración? Sí, una mega pedra de inauguración. Sí, mega pedra de inauguración. ¿Qué edad tienes? Veintiocho. Ok. Te ves súper chiquita. Eh, tengo cara de niña pequeñita. Sí, súper. Yo tengo veinticinco. Veinticinco. ¡Hala! Yo tengo veintiséis. ¡Nee! ¿Tú qué? ¿No te ves veintiséis? ¿En serio? Créeme. No es cierto. Es cierto. Díganle, chat. Sí, créele. Gente, ¿tengo veintiséis o no tengo veintiséis? ¿Tú crees que tiene cara de mentiroso o no tiene cara de mentiroso? De cara de niño pequeño. Igual que tú. ¿Qué? Pero te ves todavía más pequeño, no sé. En serio, tengo veintiséis. Si quieres te puedo enseñar mi DNI luego. Yo creo que tienes veintidós. No, no, no. Tengo veintiséis. Laca divina. A ver, mira. Laca divina. Mi edad. Ahorita mismo le regalo cincuenta mil bits. Acá está. DNI azul. ¿Cuánto crees que te es? Veintiuno. ¡Ja! Puta, ¿cómo? No, no. Es que te están diciendo en el chat, ¿no? No, estoy viendo la cámara. ¿Qué puedo? Es que te ves de veintiuno. Ya, dale, dale. Mi cumpleaños. Cincuenta mil bits y un beso mío. Cumpleaños. El mes, el mes. ¿Dijiste? No diga nada, pues. No la caguen. Ustedes no digan nada. Dijiste hace rato una pista. Dale. ¿No sabes? ¿Marzo? ¿Marzo? ¿Marzo?